TOMO Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Cime, soy cocinero y copropietario de TOMO. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jeremy López, soy cocinero y copropietario de TOMO. TOMO significa amigo, ¿no? Fue un negocio en base a la amistad. Hacíamos cocina en Ikei. La mayoría de nuestros platos está en base al producto del mar. El Perú es un país súper diverso en productos, desde el mar hasta la Amazonía. Luego de eso yo creo que es una cocina que se hizo gracias a la influencia de muchas otras culturas. Si ves al Perú en general, es una visita constante dentro de un solo lugar, de distintos tipos de comida, sabores, culturas, y todo está a horas. Entonces, como destino gastronómico, yo creo que es una muy buena opción y una increíble forma de conocer Latinoamérica también, ¿no? Entonces, ahora yo creo que el trabajo de la cocina o de los cocineros es darle el valor a lo que siempre estuvo en el plato, pero nadie sabía cómo llegaba ahí. Bueno, para mí algo que no se pueden perder, y en realidad te está dirigido a cualquier tipo de gusto. Si es que quieres frío, hay montañas increíbles. Cuando tienes la selva que ves todo tipo de animales exóticos, salvajes, tiene mucha parte que aún es virgen, así que hay mucho por explorar. En mi caso, mi Perú favorito es estar cerca a la costa, ¿no? Estar en un distrito como Miraflores que puedes bajar por el malecón o pasear por las tardes y ver el atardecer, ir a buenos restaurantes a comer. Y también está el norte, muy en base a la comida, a la costa, mucho producto de mar, mucha gente que trabaja en el mar. El tobiche es nuestro tipo de ceviche de la casa. Usamos la pesca del día, cortada como si fuera sashimi, usando técnicas japonesas. Esto va bañado de una leche de tigre a base de ají amarillo humado. El cual va acompañada de chicharrón de calamar. We hope to see you soon in Lima. I can't wait to share our favorite dish, the tobiche, with you. Preoc announce conappal. ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.